No más es este pedacito el peligroso Es que ir a la otra me fui por acá wey Oye, creo que hay un camión por abajo, si más viene un camión por aquí ¿Los guerreamos? ¿Los guerreamos? Si, vamos, vamos, vamos Si, si Se los toques enfrente, se los toques enfrente Ahí está mira, tírale Ahí está ya yo Arre, arre, que salga la corretiza Si me está por acá, si me está por acá Tírale, tírale, arre, no le dieron, no le dieron EOS, que recargues Tírale, que recargues Tírale, que recargues Y que tremendous Eran sentidos Eh, abacabon, os quédense, la cualquier Cídense Arre Arre, Sabuel Súbete Sabuel Eh Eh, Sabuel wey So se guarda traje No b crezcan Santa Martín, va a tomar, va a tomar ¡Ey! 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 ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Túbalme! 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 ¡Bájate! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Deja que se muerde! ¡Ahorita! ¡Ahorita lo guardo! Tiene 15 minutos por si pasa otra acción más ¡Ey! ¡Está bueno! ¡No tuvieras bajar!